Bueno, este es el momento en vivo, el podcast más Rulay Hablando Gaba. Estamos probando lo que son los Premios Soberados. Así que ya ustedes saben. Bueno, mi gente, a mi espalda. ¿Está en venencia? No, 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 no. Santana, mi espalda. ¿Seguro? Sí, Santana. Seguimos el premio para que la gente vea. Mira lo que tiene Santana en la mano. Ay, ay, ay. Mi gente, a mi espalda seguimos con la transmisión en vivo. Del podcast más Rulay Hablando Gaba. Ven, échame acá, ven. ¿Cuándo vas a seguir hablando Gaba? No, ¿por qué estamos allí? No, con podcast Rulay. Por lo tanto no tienes pausa ni la dulce. Entonces tú hablas de Gaba. Podcast Rulay. ¿Loco, dime de qué? Bueno, en los años que yo fui el grito redentor. Yo vi la llena de... Prometo a nuestro hermano, loco. Ya lo va a enterrar vivo, loco. ¿No está pegado, loco? Estaba una mala con rocha. Sí, hay una poza ahí. ¿Verdad? No, rocha está ahí, velozo. Eso es todo. ¿Loco, cuándo yo voy para allá para programar? Yo tengo un pilo de vajenas que habrá ahí. Hay un par de gente. Pero menciona algo ahí para yo ver qué es lo que es. Ay, de ver que el camarógrafo. Producción, no coge aquí. Ahí, manténgalo ahí. ¿Qué usted tiene que decir? No hablar un par de vajenas, hay un par de gente, tú sabes. Diga una, más o menos. No, Sequi Vicini que todavía me dejan los 30 mil pesos. Es el tema que grabamos. ¿Qué te da los 30 mil pesos? No, 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 no. ¿Sequi Vicini que debe 30 mil pesos? Cuatro años. Yo loco todavía. Sequi, yo no lo mandé a decir nada. Él lo está diciendo con su propia boca. Ayúdame ahí, manito. Bien humor. Tú sabes que estamos en 2024. Tú sabes que uno tiene tres muchachos ya. Son 30 mil, hace cuatro años. Sin crédito. Ayuda a uno ahí, ¿verdad? Bueno, mi gente, él dice que se... Él dice que Sequi le debe 30 mil pesos. Ya tú sabes. Seguimos aquí, grabamos a Cucu Balón. Vamos a grabar a Cucu Balón. Cucu, Cucu, ponete aquí. Grabame a la grande leyenda del merengue dominicano. Mira la leyenda. ¿Qué es eso? Cucu, Cucu, ponete aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay problema. ¿Qué es eso? ahí tenemos lo que es un poscar en youtube, como tiene un nombre cómico, se llama hablando baba nos fuimos, vamos a hablar para los muchachos del poscar hablando baba el príncipe Johnny que tiene, tengo un hablo hablando baba claro que es uno de los mejores poscas que hay ahora mismo, hablando que es rojo, baba gracias Miguel, el poscar más rojo, miren, esto es rojo, estoy aquí con el rubio puro miren lo que es un poscar rojo, di algo, di algo oye estoy en la patasidio, no te importa yo también porque soy mi gente mire, es con un celular que estamos grabando, cobertura grabame el flow ahí igual, grabame el flow yo igual me lo meto de la perversa si, ya tu sabes mi gente, es un poscar rola, ya está foto hola 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 fotógrafo el hombre el hombre el hombre es eminencia es un postcard el postcard se llama hablando con todo respeto el postcard se llama hablando para que me den un paneo un padeo dale un paneo bien con todo respeto para que se vea bien elegante el postcard se llama hablando dame un consejo a esa chica que le puedo decir que sigan disfrutando que sigan disfrutando su vida pero que también la aprovechen y aprovecharlo con los estudios con algo mira cuánto talento joven mira ese indecente lo que pasó decente esto es roland gracias a ustedes grabame la vieja pefa porque tu es un postcard roland no 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 premio soberano hablando baba estamos aquí tramitiendo en vivo de los Premios Soberanos 2024, que es Juan de la Casa. Ahí fue, el Premios Soberanos 2024, pero ya. Tú sabes, estamos cubriendo en vivo de los Premios Soberanos. Recuerda que es del Oscar Manu Line, Hablando Baba. Ya tú y chabas. Hablando Baba, el Oscar Manu Line. Este es el Oscar Manu Line, Hablando Baba, no hay forma. No, graba ya, vea ya, vea ya. El Rey de la Silla. Grábame, Grimeca. Hablando Baba. Siempre rodeado de estrellas. El tigre de nosotros aquí, en la alfombra roja. Con el flow que es, porque nosotros somos urbanos. Tu veras lío de ahora para adelante. Oye, ¿cómo se llama el Oscar Manu Line? Hablando Baba. Hablando Baba. ¿A qué tú quieres que te diga? Mierda. ¿Qué es lo que? Hablando Baba. Oye, yo no sé qué más va a decir. El Rey de la Silla. Ay, ay, ay. El Rey de la Silla. Aliviena. Gracias. ¿Está bueno? Sí, no sé. Sí. No sé, no sé. De verdad, te voy a decir. ¿Allí en el Oscar? Maravilloso. 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 Yo te digo a ti que la naturaleza tiene fuerza. Mirad, ríjase unas flores del corazón de un hombre. seguimos para acá señores dice quien está con nosotros Kuku Waloy Kuku Waloy estamos transmitiendo en vivo hablando babas de los premios soberanos 2024 hablando babas señores uno de los ganadores ven a ver uno de los ganadores de los premios de esta noche hablando babas escucha para acá yo le dije que algún día el IVA tiene que madurar maduró una bananita maduró señores el arrayado el arrayado oye un saludo para mi gente de hablando babas hablando de babas por esa boca sigan activos aquí de los soberanos chau 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 ¡Hablando Bava! ¿Cuándo me van a invitar a hablar Bava? ¿Cuándo busca el más rolai que hay? ¡Hablando Bava! ¿Sabes qué sirve? ¡Hablando Bava! ¡Y ahí mismo llegó el pavo! ¡Y llegó el pavo! ¡Hablando Bava! ¡Hablando Bava! ¡Hablando Bava! ¡Mira qué hermoso! ¡Dame un saludo! ¡Buscamos rolai hablando Bava! ¿Dónde se llama? ¡Hablando Bava! ¡Hablando Bava! Bueno mi amor un saludo especial para mi gente de ¡Hablando Bava! de parte de la Janje Un saludito mi amor para Hansen Morini Mi amor el cantante del amor La gente que canta para el amor ¡Gracias mami! Mi gente, seguimos el live en el podcast Marro Lai, hablando vamos ya tu chavo estamos un poquito si, si, vamos vamos a las bombas vamos a las bombas vamos a las bombas estamos cubriendo en vivo estamos cubriendo en vivo el podcast Marro Lai, hablando de la alfombra roja de los premios sobrados